Farseta por alegría, partimos del cuarto traste Pasamos raleado Golpe Y golpe en la mano Repetimos Segunda parte Y en el remate ponemos la mayor Cuarto traste Y ahora con cuarta cuerda en traste 1 Posicionada Vamos haciendo el sapuá Pasado un poquito más ligero Y ahora con cuarta cuerda en traste 1 Y ahora con cuarta cuerda Pasado un poquito más ligero Pasado un poquito más ligero Y ahora con cuarta cuerda en traste 1 Y ahora con cuarta cuerda en traste 1 ¡Todo una cabana! Gracias por ver el video.